¡SALUDOS QUEREMOS DE CEREMOS DE CEREMOS! 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 ¡SALUDOS QUEREMOS DE CEREMOS! ¡SALUDOS QUEREMOS DE CEREMOS! ¡SALUDOS QUEREMOS DE CEREMOS DE CEREMOS! ¡SALUDOS QUEREMOS 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 DE CEREMOS DE CEREMOS! ¡SALUDOS QUEREMOS DE CEREMOS DE CEREMOS! ¡SALUDOS QUEREMOS DE CEREMOS! ¡SALUDOS QUEREMOS DE CEREMOS! ¡SALUDOS QUEREMOS DE CEREMOS 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 DE CEREMOS! LB Boost, este que es el Super Thrustmaster de Blaze of Black Flay Rage, listo, uno de esos dos para tener más daño, pero creo que igual no es necesario porque sobra, si ustedes estuvieron en el evento del 7, usen la materia Power to Challenge número 5 que yo les dije, que les da matar reapers durante 5 turnos, esto es indispeleable porque es preventivo así que nada, les ayuda a tener un poquitillo más de daño, mi pez, listo en su forma normal, la arman con rellenado de esper y en su forma brave, simplemente dos armas la mayor cantidad de ataque, dos puños obviamente matas, True Dual Will y la carta de Elena que de hecho les da True Dual Will de 100%, bastante bien, fíjense que capen en True Dual Will, ahí está en 400 y tiene 225 acuáticos y 300 de reaper con 250 de daño de LB, listo eso es lo que necesitan y obviamente que esté coronada si coronada su pasiva, que cambia su límite para que sea dos hits solamente si no la tienen coronada no les va a servir tal cual listo de resto, las demás unidades, simplemente Beast and West asegúrese que tenga 100% de luz y oscuridad 100% de lights y 100% de dark resistance, mi pez de resto lo llevamos con el super teme de Poppy para golpear con todos los elementos dos armas, el Thrustmaster de Lightning para golpear cuatro veces en total y de resto ah, le ponemos Phoenix Synergy que es el Thrustmaster de Flaynor Reverse J, que es una unidad base 5 Phoenix J, el J que tiene a Phoenix para que se cure 5000 de vitalidad cada turno, listo tanto él como el Jajas chiquito lo llevan, listo para que se curen el Jajas chiquito lo ponemos con rellenado de límite la mayor cantidad de Elby Field Ray un poquito de vitalidad acá y el Call of the Wall por supuesto 100% de evasión para evitar que se muera porque es bien squish mi pez entonces 100% de evasión Elby Field Ray y Elby Perl Turn Elby por turno, listo no le ponemos carta ni nada eso ya es suficiente si algo le suben las stats ahí y vitalidad le ponen potes vitalidad y espíritu es lo único que necesitan Lock simplemente con algo de defensa un arma de agua, ya está por ser una Vision Resist bastante bien algo de vitalidad de defensa, ya está Nicole lo mismo algo de vitalidad de defensa el Obsidian Bracer eso sí para el Breaker preventivo listo y en su forma Bray exactamente igual vitalidad de defensa nada más no tiene nada raro aquí esta carta fue el auto equipado ignorela un poquito simplemente le di auto equipar vitalidad y ya está le di equipar vitalidad y eso fue lo que me equipó y listo muchachos esa fue la guía para las coronas de plata del Jajas New Guardian espero que les haya servido si no ¡váyanse a la verga!